Estamos jugando en dificultades difíciles, ¿vale? En la primera vez que juego, pero bueno, creo que será un buen retito, la verdad. Gracias. ¿Rost? ¿Se llama? ¿Rast? ¿Rost? Espera. Rost. Ese era el último. Sigamos. Ok. No me puedo levantar. Bueno, realmente yo para que me levanto, o sea, si soy igual que el de agachado. Muy bien. No te han visto ni oído. El símbolo de sigilo muestra tu invisibilidad. Vale. Vale. Pues sí, ese pequeño ojo en el centro debajo de la brújula muestra que estamos, si estamos sigilosos o no, ¿vale? Modo sigilo. ¿Quién es? Ignóralo. Este es un flipao. Este es un flipao. Nos está sonriendo. Tev, vuelve donde debes estar. Tev. ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Vamos, compañero. Valiente Nora. El otro era de la tribu Nora. Vale. Que bueno, pues... Eh, recoge, recogemos. Tengo que hacer recoger. Para la saca. Me lo llevo todo, papá. Bueno, lo llamaré padre, ¿vale? Aunque no lo sea. Ya que, no sé, supongo que padre o madre no es quien te... Se llaman galopadores. No da la vida, sino quien te cría, ¿sabes? Al menos como yo lo pienso. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chucho! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. A ver cómo suena, netamente digo. ¿Por acercarse sigilosamente? No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Esto va a mí. ¿Esto qué? Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. Póngelos. Porque sí. Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Me llevo más. Con esas valdrá. Sígueme. Me llevo más todavía, papá. Me gustaré coger cositas. Esta para mí también. Y esta también. Uf, esta sin duda. Esta también. Y esta. Venga, ya está. Ya está. Por mí, ¿cuántas cositas para coger? Uf, otra ahí. Venga, no me la... Sí. Me la llevo. Toma, piedrita. Sí, compañero, chico. Tú recogiendo cositas. Como el meme este que va así como el Hansel Gretel. Lo siento, papá. Que va como tirando así piedritas o migas de pan. Vale, va tirando migas de pan. Y otro detrás, cogiéndolas. Estaba comiendo. Vale. El delante tirando las migas y el detrás que me deseará. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No. Pero pueden distraerlas. Guiarlas a una tarta. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él. O alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Ok. Para apuntar con la roca. Ah, ahí va. Lo siento. Joder. Aloy, arroja una roca cerca de mí. ¿Dónde estás? Papa. Papa, que no te veo. ¿Dónde te veo, papá? Ah, que está allí. Vale. ¡Toma! ¡Nabajazo! ¡Uf! Buena, ¿no? Ahí va, me mata, papá. Ya voy, no te preocupes. Soy una niña del futuro. Más piedritas, más cositas. Madre mía. Todo el ramajo para mí. Este también. Me lo llevo. Ya estoy. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Ah, vale. Esquirlas de metal, pues me lo llevo. Coger todo. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Para abrir la rueda de no sé qué. Crear rápidamente flechas de caza. Eh... Usando R y tal. Vale. Ya está. Bien. Nunca te quedará sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vale. Qué guay que peñinita el arco, ¿eh? Me digo. Voy. Más cositas, papá. Yo recojo todo. Vamos, Rost. Lecciones de naturaleza. Ah, me agacho. Me agacho, papá. Mira cómo se ve, tú. Qué guapo, ¿eh? Qué guay. Aquí, agáchate entre la hierba y no haga ruido. Es hora de matar a tu primera presa. Un galopador. Una de las más débiles. Vale. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si es descuidado, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura. Pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Para escanear al galopador. Se pone que lo ha marcado, ¿verdad? ¿Verdad? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. Ese juguete. Déjate de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué máquina, no! ¡Jue! Le pega en el tubo, escapa y no vea, ¿eh? Esquirle cable. No hice para qué sirve nada, ¿no? Vale. Muchas gracias. ¡Eh! ¡Voy! ¡Te sigo! ¡Sprinto! ¡Dios! ¡Soy un titán! Bueno, pues de momento muy bien, la verdad. Las dinámicas... Sí, la dinámica de juego bastante sencilla, por ejemplo. De momento, ¿eh? Luego, supongo que a la hora de... El tema de crafteos y todo eso. Que bueno. Ahí estoy cogiendo bastantes materiales. Que si os gasto no sé qué. No sé cuánto. Supongo que es para curarme salud. Lo que no sé si lo verde es mi salud. Creo que sí. No lo he sido todo seguro. Si es así, entonces lo rojo que es. Vale. No tengo stamina. Eso me gusta. Así puedo correr indefinitamente. Cinemática. Más caballos metálicos. ¡Hostia! ¡Que te va a caer, Manuel! ¡Ay, Manuel! No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. ¡Papa! Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. ¡Qué guay, ¿no? Es que si puedo escabullarme. Claro, se supone que son máquinas programadas. Por eso puede ver la ruta que sigue todo el rato, ¿sabes? Y lo rojo es la salud y lo verde es la experiencia. Ah, vale. Se ha matado. Esta niña está aprendiendo a base de golpes, ¿eh? Me gusta. Estoy bien, papa. Has flipado con mi caída, ¿eh? Nada, ya hice yo. ¡Uh! Para saber cuándo es seguro de moverte, escanear el vigía. What the fuck? Eh... ¿Saltar rastros? Vale. Vale. Después escanear al vigía para remarcar su ruta. Voy por aquí, tranquilamente. Vale. A ver si viene ahora para acá. Se supone que tiene que ir para arriba. ¡Vamos ya! ¡Hombring! El símbolo de sigilo. Vale. El ojo cerrado. Mucha visibilidad. Vale. Exacto. Y esto no lo llevo. Vale. Prohibido coger cosas mientras estamos fluteando. Vale. Se va hacia atrás, ¿verdad? Sí. Vale. En cuanto pase me meto para el de la derecha. Ahí va. Que se es un conejo. ¡Vamos, chepa allá! Vale. Lo he dicho. No voy a coger nada porque los alertos... Ahí viene otro. Resaltar. Vale. Tengo que esperar que vaya hacia... Va hacia arriba ahora, ¿verdad? Sí, va hacia arriba. ¡Venga, va a ver! ¡Uf! ¡De milagro! Pensaba que me veía, ¿eh? También te digo. Bueno, también podría tirar una piedra en la contraria. Pero bueno, prefiero hacerlo tranquilamente, la verdad. Voy a tirar una piedra justo en la contraria para que vaya a hacer ya. Pero bueno, no preocuparse. Porque si no, voy a alertar a los demás. Y no quiero que estén aquí 200.000. Y vale, sí. La vida roja es mi vida entonces. Y la verdad es la experiencia. Un poco extraño, ya me te digo, ¿eh? Poca veces la vida ha sido roja. O suele ser roja. Tiene en dul verde, me espero. Tiene en dulce, me espero. Vale. Ya estamos aquí cerca, tranquilo, amigo. Tranquilo. Ahí está. ¡Capa, chao! ¿Qué haces, eh? ¿Cómo? ¡Shh! ¡Sígueme! ¡Sígueme, Tepp! ¡Sígueme! ¿Cómo es que sabes evitarlo? Porque soy una paria. ¿Cómo lo haces? Vale, escondite aquí. Vale, a mí no me verán. A él puede que sí. Bueno, está yendo un poco el paria, también te digo. Pero bueno, no pasa nada. Mira, mira. Mira, papa. Estás orgulloso de mí. Dime lo orgulloso que estás de mí. Ah, dice, no es la prensa. Es la reserva de salud para poder curarse. ¿Reserva de salud? No es para jugar. O sea, tengo salud, pero además tengo una reserva de salud. Ok. Ok. Espera. Que la madre la bendiga. A los dos. Bueno, está tan como apestado, vaya. Toma, guantazo. Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Ahí va. Jolín, pues sí que están. Madre mía. Va contra la ley. Mira la javeli que tiene ahí. Vamos. Sé cómo ir. A ver, te digo que el padre... O sea, bueno. Padre. Lo llamamos siempre así, ¿vale? Es muy comprensible, ¿eh? Muy comprensible con ella. Sella tus labios. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Bueno. Ahí va. Pero bueno. Largo de aquí, sin madre. Pensaba yo que este iba a ser bueno, pero no. Toma. Toma. Los puntos críticos permiten la toma de decisiones basadas en las emociones. La forma en que Aloy preexpresce su personalidad depende de ti. Aloy... Perdón, Aloy no. Elige puño y Aloy se enfrentará al desafío directamente. Elige el cerebro. Y Aloy usará super eficacia para encontrar una solución más inteligente y menos obvia. Elige corazón. Fuck. No lo entiendo. Tirar la roca que tiene en la mano. Apuntará a su cabeza. No, hombre, no. Vamos a usar... Este. Que le den pos. Mira, el querer pegar la cabeza. Toma. Ahí, para que vea a quién manda aquí. Che. Tener respetas, ¿vale? La pedra que me ha pegado el tío por toda la cara. No llore, hija, no llore. El mundo es cruel. ¿Por qué soy una paria? Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas se trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digas? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. Me da igual. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana, las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Qué guapo, ¿no? Cueste lo que cueste. Toma. Dí que sí. La prueba. Toma. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. ¿Ah, y ahora es cuando se hace mayor? O sea, que todas las cosas que he recogido para nada. Mierda. Dios. Toma. Ahí va. Qué abusón. Bueno. Madre mía. Madre mía. Spider-Man. Ahí va. Spider-Man. Pero hablando de Spider-Man, nos pasaremos también los juegos de Spider-Man, ¿vale? Que muchos me lo habéis pedido. Y la verdad es que tengo también ganas de darle después de... No sé. Parece que tengo que ver una segunda parte. O un segundo trailer de algo de un juego para que me den tengan ganas. Lo cual... Uy. Esto no es de las sofás, ¿eh? Aquí no le das. Ahí va. Dios. Mi padre es todo épico, tú. Mi padre. Sí, es una monada. Pero tiene más cabeza que una palmera, la verdad. Es como un poco... Farolilla, la verdad. Muy normal. Vamos, vea. Escucha, escucha. Parkour. Con seis años, ¿eh? Te lo digo. Es otra cultura. Aquí los niños de seis años no me hacen llorar y quejarse. Y pedir Fortnite, la verdad. Ah, qué guapo. Ah, sí, es muy guapa, ¿eh? Uy, la música es muy buena, tú. Qué guapo, ¿eh? Y te doy una cosa. Dice, poder femenino. Poder femenino, pero... Con razón, ¿vale? Porque hay juegos o películas en los que te intenta meter una cosa a la fuerza y se nota mucho, ¿vale? Pero aquí no. Aquí está siendo súper, coño, normal. Como debería ser, ¿sabes? Mira, qué padre. Está ya viejillo, ¿eh? Está ya viejillo, pero es normal. Claro, ¿habrán pasado cuánto? ¿Diez años? Supongo que sí. Dice, aquí entra solo y se demuestra durante el juego. Claro, aquí es que entra solo, ¿eh? En otros es que te lo tienen que meter por la fuerza para que... Hostia, en plan, tío. No, ¿sabes? Bueno, tendremos seis años. O sea, habrán pasado otros diez años más. O sea, tendremos seis años. Habrán pasado otros diez. Supongo que tendremos dieciséis o así. Tiene pinta de jovenzuela. Ve, sí, somos todavía unos jovenzuelos. Nivel tres alcanzado. Encontraros. Vale, pulsa tap para buscar habilidades. ¿Vale? Este es el mapa. Qué guay, ¿no? Qué chulo. Vale, artesanía. Aquí es para modificar el arma. Modificar atuendos. No tenemos actualmente ninguno. Munición. ¿Vale? Inventario. Vale, o sea que todo lo que he hecho antes ha servido para nada. El tema de lootear. Perfecto. Vale, estas son todas las habilidades que tenemos. Nivel actual tres. Podemos subir tres habilidades. De momento no vamos a hacer ninguna. ¿Vale? Porque aún no sabemos prácticamente nada del juego. Y no sabemos que nos va a beneficiar más o menos. ¿Vale? Así que de momento nada. Tu lanza puede eliminar el blindaje de tus máquinas. Eh... Eh... Vale. A ver. Vale. Vale. Vale, R2. A ver. También puede. ¡Ay, guau! Vaya guantazo, ¿no? Me gusta. Vale. R1 es el ataque ligero. Y ataque pesado es el R2. ¿Vale? Para quitar armaduras o derribar. Vale. Me gusta. No me da experiencia para eso, ¿verdad? No, mira. La experiencia está arriba derecha. Vale. Es muy cierto. Es raro. Pues ok. Mira, ya está. Eso es. Sí, puede ser él. Ah, vale. Ah, bueno. Qué intuitivo. Sigue saltando. No te cae la R1 ni nada. Ah, perdón. ¿Va todo bien? Menos mal que sé seguir un rastro. Este. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Me ha gustado la voz que tiene. Efectivamente, ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de corazón de madre. ¿La puerta norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Es verdad. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Claro que si me aceptan a mí, mi padre seguirá siendo un paria. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita, Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la puerta norte. Qué raro. Vale, le ponemos la puerta norte. Supongo que tenemos que ir para aquí, ¿verdad? Buscar madera del risco. Vale, pues me tiro por aquí, ¿verdad? Salto. No. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale, pulsa tal para abrir el mapa. Vale, pues podemos ir por aquí abajo. ¿Esto qué es? Es una hoguera, pero ¿qué significa esto? Ah, mira, puedo marcar ahí todo. Qué bien. Filtros. Ah, mira. Ah, hoguera. Vale, intuitivo. Vale, pues sí. Una hoguera. Muy bien, la verdad. Vamos, ya. Vale, pues vamos a recolectar. Bueno, me dice, buscar madera de risco. Tengo 10. Reunir lumbre de... O sea, no. Tengo, no. Necesito 10, ¿vale? Lumbre de los galopadores. Reunir esquirlas de metal de las máquinas. Vale, ¿para qué matar entonces? Ah, descuento una hoguera acercándose a ella para desbloquear una nueva ubicación de vieja rápido. Qué va, ¿eh? Vale, eso para guardar. Qué bueno. Muy intuitivo, también te digo. Pues sí. Eso. Si pudiera ser una excusa para eso. Pues sí. Eso, a reunir las piezas. Vale, estoy pensando en una cosita. Y es que ahora mismo pongo la cámara en el lado derecho, ¿vale? Pero bueno, lo haré justo luego, ¿vale? Es que bueno, es que no sé exactamente qué puede ir pasando. Vale, tengo uno ahí y otro allí. Vamos a ir primero por el lado izquierdo. A ver el mapa. Vale, esto es uno de los galopadores. Vale, primero necesito estar a este. Vale, vamos primero por el lado izquierdo. Para los galopadores. ¿Dónde puedo ir? Supongo que por aquí, ¿no? Me puede tirar por algún sitio o algo. Habrá daño por caída. Una de señores ahí en la torre. ¡Hola, señor! Buen día tenga usted. Para nada, compañera. Vale, lo hice. Lo he metido todo bastante intuitivo. No hay sitios donde me he quedado atascado ni nada por el estilo. Vale, ahí hay algo, pero... Ah, no, me ha marcado otro camino. Nada. ¿Y no me ha marcado una de la izquierda? Ah, no, es este. Vale, por aquí. Ah, vale, era para haber ido por el camino de la izquierda. Vale, vale. Es que te va marcando un camino. ¡Ay! Escucho una gallina. Mira un vigía, tú. Es que eres de metal de las máquinas. Pues lo mismo me cargo alguna de estas, ¿eh? ¿Cuántas son? Ah, te he agachado ya, a ver. ¿No tengo arco? Ah, flecha de caza, a ver. Ahora sí. Resaltar el rastro. No, no puedo ver... Vale, solo hay un rastro. O sea, solo hay un punto débil en su cabeza. ¿Muerto? Ya ves. Hombre, que se lo han notado. ¡Madre mía! ¿Cómo era? Ah, vale, este, vale, vale. ¿Solo hay uno? Vale, y uno más a la izquierda, ¿eh? Ahí va. Toma. Vale, vale, vale. Tenga, porque casi se me lía, ¿eh? Mantener, registrar vigía. Vale, pues ya tengo seis esquirlas. ¡Qué suerte! Pues, hombre, suerte, suerte tampoco, la verdad. Necesitamos reunir lumbre de los galopadores. Los galopadores están aquí delante, ¿verdad? Sí, justo aquí delante. Vale, ¿puedo ir por el puente de la izquierda o recto? Pues... Vamos, y recto no. Ah, no, tengo que cruzar sí o sí. Cruceo por el puente. No se diga más. Por lo que viene mucha gente, ¿no? Cojo tres guardas aquí, autoguardado. ¿No vas a ayudarme? ¿Cómo? Vamos, ayúdame. ¿Quién eres tú? Esto es fantasma. ¿Cuántas flechas tengo de todo esto? Vale. ¿Han huido? Sí. Ahí va. ¡Uh! Madre mía, tú. Te esquivo. Hostia, qué guapo suena, ¿eh? Este juego que le ha hecho Michael Bay. No vea tú las voces de Transformers. Ah, nada más que me dan dos, ¿por qué? Era más chico, ¿qué? Hay que tomárselo con calma. ¿Lo pego de todo? Sí. Vale, me falta matar a dos más. ¡Oh, Dios! ¿Qué demonios? Esto es flecha isnia, no. ¿Cómo me quedo en la mirada? Madre mía, tú. Pía y pica, ¿eh? También tengo que estar un poco alto. Está un poco alto el volumen, ¿verdad? De las máquinas. Hacen demasiado ruido, ¿no? ¿O está bien? Tampoco, a ver, eh... Estoy como puede ser difícil. Supongo que afectará un poquito más el tema de dificultad. A que te quite más o menos. Modificación de armas adquiridas, perfecto. ¿Eso qué es? ¿Un caballo? Vale, ahora lo veo. A ver... Inventario... Atuendos. Ah, pues no tengo ninguno. Vale, pero por lo menos ya son de es. Vale. Armas... No puedo hacer tampoco muchas. Ah, lo que necesito hacer son las flechas. ¿Crear? Ah, la X. Vale, ya es fácil, muy fácil. De hecho, ¿cómo se crea? Vale, eso son ramitas, ¿verdad? Sí. Ah, claro, pero ahora tengo que buscar las ramas. Claro, tengo que buscar las ramas de árbol. Qué guapo, la lluvia y todo, ¿eh? ¿Qué me ha dado, tú? Hostia, ah, ¿cuándo me han pegado, tú? Vale, se no sabe ni qué era. Pues no me trae ni que me han pegado, ¿eh? No me ha dado, o sea, me... Hostia, nada. Vale, pues no todas me van a dar... Lo que necesito. Vale, ¿cómo me cura? Ah, para arriba. Vale. Vale, vale, vale. Se escucha todo bien, ¿verdad? Pues se escucha muy alto. Yo creo que está bien. Porque no es tampoco demasiado... Demasiado lo que hay. Tenemos que buscar a los caballitos de los cuyones. ¿Esto qué es? A los galopadores. No se ve nada con esto, ¿no? Eh, sí que se ve, sí. Vale, están aquí. Vale. Ah, vigía. ¿Y eso qué son? Galopador. Vale. Pues me cargo a este vigía. Vale. Ah, que está muerto. Ok. Pues para mí me lo llevo. Eh, le pegas justo de frente a este, ¿vale? Hostias. Suena para ahí, tío. Vale, como derribado, tú. Vale. Le puedo matar con uno para que algo. No me ha dado nada. No me da la lumbre, tú. Ahora sí me ha dado una. Necesitaría alguna más, ¿eh? No te digo. A ver. Vale, ya está. Perfecto. Vale, están ellos aquí. ¿Dónde tengo que ir exactamente? Vale, detrás. Me pedí a enfrentar a ellos, pero creo que no merece la pena, ¿no? No, de momento nada. De momento vamos a ir para arriba. Vale, ya va a venir a mirar ese enemigo. Vale, por aquí es. Perfecto. Vale. Lo he dicho también. Me gusta bastante. Lo he dicho. Le di mi intento, ¿vale? Por el tema de, bueno, de casi una segunda parte. Y en plan, tío, cuando de un juego sacan una segunda parte, por ejemplo, tiene que estar chulo, la verdad. El primero y tal. Y encima, si la gente tiene tantísimas... Uno de madre. Tiene tantísimas ganas de que lo juegue y tal, pues será por algo. Un golpe de Spiderman. Me había dicho muchísimo, pero muchos, ¿eh? Que juegue tanto a este como al Spiderman. Llego, venga, va.